...brindarle este sencillo menado. Y se adora nunca, leyenda que no murió, tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía. Y se adora, formó la liberación. Y se adora nunca, leyenda que no murió, tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía. Y se adora, formó la liberación. Y se adora nunca, leyenda que no murió, tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía. Y se adora, formó la liberación. Y se adora nunca, leyenda que no murió, tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía. Isadora formó la liberación, Isadora Duncan, leyenda que no murió Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía Isadora formó la liberación, Isadora Duncan, leyenda que no murió Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía Isadora formó la liberación Isadora Duncan, leyenda que no murió Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía La bailarina de una pureza que no vencía Isadora formó la liberación Isadora Duncan, leyenda que no murió Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía La bailarina de una pureza que no vencía Isadora Duncan, leyenda que no vencía